Hola, soy Gael, tengo 7 años, vivo en Ciudad de México y les voy a contar una anécdota que hoy me pasó muy mega divertida que me terminé casi tirando al piso de lo tan gracioso. Es que, o sea, verán, todos conocen los dulces asquerosos, pues mis primitas tenían uno pero de picantes, entonces me tocó el más picante. Entonces, yo primero rozé por la rosa de Guadalupe y después me lo comí y que me terminó tomando como tres vasotes de leche, pero ya después de eso ya se me pasó, gracias a Dios. Gracias a Dios que no me fui con San Pedro. Nos vemos. Bye.